El teletrabajo primero fue una recomendación del gobierno, sin embargo ahora ya está respaldada por un decreto y justamente estamos con el ministro de trabajo con quien vamos a conversar de este tema. Señor Oscar Mercado, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás, Bania? Buenos días, sí, evidentemente estamos con el ministro de trabajo quien nos acompaña. Ministro, gracias por acompañarnos. Lo mencionaba bien, Bania, desde La Paz, el tema del teletrabajo que después de normarse, me imagino que la aplicación tendrá llegó de aquí en adelante porque vamos a tener todavía dificultades con el coronavirus independientemente de que se levante o no la cuarentena. Esto todavía da para largo. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Martín. Muy buenos días, Bania y a todo el país. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mira, hay pocas cosas positivas que rescatar de esta crisis sanitaria y una de ellas es de que hemos empezado a valorar un par de temas que son importantes. Primero, la posibilidad de que uno puede trabajar desde casa, de que no es necesaria la presencia física en el lugar específico del trabajo y se puede aportar al desarrollo de una empresa o se puede desarrollar las competencias desde la casa o desde un lugar distinto a una oficina, propiamente dicha. Y segundo, el valor que tienen las tecnologías de información y comunicación, que al final eso es el teletrabajo, trabajar en un lugar distinto a partir del uso de tecnologías de información. Y esto lo conversábamos con algunos empresarios, fundamentalmente de las cámaras de industria y comercio, en la posibilidad de ir desarrollando el teletrabajo ya en el país, que vendría a ser una especie de vanguardia en Latinoamérica, porque en Latinoamérica tampoco es que todos los países hayan ya avanzado en este tema. Así que el Ministerio de Trabajo, junto con la AGETIC, que es una institución, una instancia del Ministerio de la Presidencia, y en coordinación también con estas cámaras de industria y comercio, hemos desarrollado inicialmente un marco normativo, un decreto supremo marco para poder establecer la implementación del teletrabajo en el país. Ya estamos trabajando en el Ministerio en la reglamentación. Vamos a tener una reglamentación para el teletrabajo en el sector público y una reglamentación para el teletrabajo en el sector privado, porque hay varias cosas que tienen que evaluarse, los derechos, las obligaciones, porque este es un trabajo... Y la propia implementación, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y quién va a dar los equipos para que la gente trabaje en su casa? Así es, es uno de los temas que tiene que aclararse. Si es la empresa la que te dota de la computadora, se pone el Internet. Y además también los temas de seguridad y confidencialidad, los softwares que tú tienes que utilizar, que pueden ser de propiedad o no de la empresa, el tiempo que le vas a destinar, qué características va a tener tu desempeño. Bueno, esto abre un sinfín de posibilidades. Ahora, lo práctico, que seguramente dirán, ¿y por qué el teletrabajo? Una madre soltera, si está en una actividad en la que el teletrabajo se desempeña, puede estar en su casa, puede estar con su hijo y puede estar desempeñando una función. Entonces, esto nos abre unas puertas muy interesantes, que ya las estamos trabajando, que nos parece una buena noticia en el país, porque esto es un tema, diría yo, de vanguardia en la zona. Oriéntenos en el tema de las horas de trabajo, que generalmente está, obviamente está normado en la ley, el decreto lo preverá, pero en la reglamentación, ¿cómo se contabiliza una hora de trabajo de teletrabajo? Bueno, eso es lo que tenemos que precisamente establecer en el reglamento, dependiendo de la actividad, porque obviamente hay una diversidad, una diversidad de actividades que se pueden desarrollar desde el teletrabajo, desde el desarrollo de software, por ejemplo, hasta atención de, qué es lo que estamos haciendo nosotros, una especie de teletrabajo en el ministerio, atender consultas. Entonces, todo esto vamos a tener que ir definiéndolo, la hora de trabajo, la jornada laboral, las condiciones para la supervisión, también cómo se va a supervisar, cómo se va a controlar de que efectivamente la persona esté cumpliendo con los temas. Bueno, no quiero entrar a más detalles, porque obviamente esto hay que ir trabajándolo poco a poco, nuestros técnicos están avanzando, esperamos nosotros hasta la próxima semana, tener por lo menos resuelto el tema del sector público y hasta la subsiguiente, las actividades más apremiantes del sector privado. Bueno, tiene más consultas, Bania, desde nuestro estudio en La Paz. Así es, ministro, por favor, ¿qué pasa con los consultores en línea? ¿Qué pasa con este trabajo por producto que se debe entregar? ¿Qué dice el decreto a propósito de ello? Bueno, no, el decreto es un decreto marco, es un decreto que establece la figura del teletrabajo, establece algunas definiciones muy generales y más o menos las pautas de funcionamiento. Es decir, inserta al teletrabajo como una modalidad de desempeño laboral en el país. Y claro, ahí nos delega al Ministerio de Trabajo el que regulemos su implementación. Entonces, ahí es donde tenemos que ver el tema de los consultores en línea, el tema de los consultores por producto y todas las actividades que mencionábamos ahora conversando con Martín y con usted, las diferentes potencialidades que se dan en las áreas, de tal forma de que vayamos generando una reglamentación cada vez más específica sobre el particular. No es una norma desarrollada ya, es una norma que inserta una modalidad del trabajo que antes no existía en la legislación laboral y que ahora nos corresponde a nosotros como Ministerio de Trabajo desarrollar su implementación que esperamos hacerlo en las próximas semanas. Bien, ministro, por favor, aprovecha su visita para hacerle la siguiente consulta, ya es que los trabajadores están preocupados. Si bien en esta etapa de cuarentena no puede haber despidos, ¿qué va a pasar después? Los empresarios han dicho de que muchas empresas pueden cerrar y que es inevitable los despidos. ¿El gobierno está pensando en alguna norma que prohíba justamente un tiempo más? ¿Nos imaginamos después de la cuarentena estos desempleos? Mire, Bania, varias veces hemos conversado con usted también de la importancia del trabajo formal y del valor que le da este gobierno al trabajo formal. Por eso es que estamos haciendo hasta lo imposible para preservar las fuentes de empleo en el país. Primero, se definieron el pago de impuestos, se difirieron el pago de deudas para darle a los emprendedores y a los empresarios condiciones para que puedan mantener a sus empleados. Parece que eso no fue suficiente, nos decían, nos falta liquidez, no tenemos flujo de caja, como no estamos trabajando no hay con qué pagar. Ok, bueno, antes de ayer en el gabinete se ha creado un decreto en el cual se pone a disposición de los emprendedores 1.500 millones de bolivianos para que ellos puedan acceder a este fondo y puedan mantener activas sus empresas y por supuesto precautelar el empleo y el salario. Pero no contentos con eso, hemos dado un paso adelante más. Se ha generado la posibilidad de que los empresarios puedan acudir al banco y sacar un crédito de hasta dos salarios mínimos por cada empleado registrado en su planilla con el único objetivo, Bania, el único objetivo de pagar los sueldos durante este periodo. Porque lo que nos interesa es que los empleos que tenemos en el país los mantengamos, no queremos perder ni uno. Por lo tanto, si es que hay empresarios que no obstante a todas estas ventajas, estas facilidades, han estado generando situaciones anómalas, diría yo, para los trabajadores, una vez que el ministerio se restituya como tal, porque hoy estamos también en cuarentena, en el ministerio del trabajo, estamos con personal esencial. Pero estamos tomando nota de las denuncias que nos llegan y obviamente ya estamos desarrollando planes para que una vez que volvamos a la normalidad o lo más próximo a la normalidad que se pueda, empezar a hacer las verificaciones y a estos malos empresarios que hayan tomado decisiones para afectar el tema laboral en el país, bueno, nosotros activaremos nuestros mecanismos como corresponde. Estamos haciendo todo, repito, y hago hincapié en esto, todo para preservar el empleo en el país. La estabilidad laboral está garantizada, así como está garantizada la estabilidad salarial. Entonces, ministro, entendemos que esta planificación que está haciendo el gobierno va a ser después también de la cuarentena, no solamente en este lapso. No, 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 para nada. Nosotros ya estamos trabajando con organismos de cooperación, con la OIT, estamos en permanente contacto con el propio BIT, viendo planes de contingencia post-crisis. Claro, hoy nuestra prioridad es contener el coronavirus, hoy nuestra prioridad es cuidar la salud y la vida de todos los bolivianos, pero paralelamente nuestros técnicos ya están avanzando en situaciones que una vez superada la crisis puedan rápidamente activarse en sectores muy sensibles. Por ejemplo, el sector hotelero es un sector muy golpeado, no sólo desde octubre, noviembre del año pasado, sino ahora también en esta circunstancia. Hubo otros que también han sido golpeados y ya están siendo identificados y se están generando planes, al menos todavía generales, para ver cómo los recuperamos. porque no es un tema sólo del país, Bania, Martín, este es un tema regional. No sólo hay coronavirus en Bolivia, hay coronavirus en gran parte del mundo, en gran parte del planeta, que se constituyen y se constituirán también en nuestros mercados potenciales. Por lo tanto, esto debemos abordarlo de manera integral y ya lo estamos haciendo. Muy bien, ministro, le agradezco por este contacto, por respondernos a estas preguntas que tenemos, porque el sector trabajador, el sector obrero es el más preocupado. Gracias también, Martín. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tenemos más en Al Día, es el momento del desayuno, en tan sólo cinco minutos. Vamos.